Me lo mandaron por llegar a los 10.000 seguidores, así que aprende Twitch, aguante trobo. Vamos a ver qué tiene dentro de esto, esperen que... Bueno, por ahora muy linda caja, eh. Muy linda presentación, muy linda caja. Está pesadito, eh. A ver... Es como una caja de... Es de madera, amigo. Tiene olor a maderita. O sea, tiene olor rico. Tiene olor a madera y a pinturita fresca, amigo. Qué buena onda, boloposta. Me la resube. Bueno, vamos a verlo juntos, eh. Uy, esperen porque parece como que... ¿Me puedo? Parece como que se cae esto. A ver, esperen. Bueno. Lo abrí como pude. Es una caja, es una cajita. A ver. Amigo, Twitch tengo 350.000 followers. Ni un sticker. Ni un sticker, amigo. Esto la resube. Tenemos un papel que ahí se los voy a estar leyendo. Hola y bienvenido, Trovers. Eh, perdón. Bienvenido no. Felicitaciones. Hola y felicitaciones, Trovers. De parte de todos nosotros acá en Trovo queremos agradecerte por tu increíble espíritu y trabajo duro. Por favor, aceptá esto como un pequeño token de nuestro respeto y aprecio. Qué lindas palabras, boludo. Eres la raíz de nuestra fuerte comunidad y te deseamos lo mejor y que sepas que esto es el comienzo de algo increíble. Qué lindas palabras, boludo. Bueno, acá hay como una especie de tapa. Tiene esto, que es este chodón. Como una goma de espuma. Y, ah, más lindo. Vector MVP, 10.000 followers, Trovo Creator Award. Es como si fuese la plaquita de diamante. Qué lindo, boludo. Qué lindo. La resube, amigo. Me gustan estos detalles. Está muy lindo. Es la T de Trovo adentro. Bueno, la T la podés sacar igual. Es muy lindo, boludo. Para poner en una pizarra Vector MVP, 100.000, eh, digo, 10.000 followers, Trovo Creator Award. Qué lindo, boludo. Me la resube, eh. Todo el chat poniendo la tenés adentro, Twitch. Es que así se trata a los streamers, boludo. Si no fuera por nosotros, los streamers y ustedes, los viewers que consumen, no sería nada de ellos, boludo. Posta que me la resube. Espero que les haya gustado. Y este fue el unboxing que quería hacer con ustedes. Y yo, por mi parte, estoy recontento. Trovo. Te quiero, Trovo. Te banco. Y toda la gente que está viendo el stream en este momento también. No sé si los del video, pero te queremos, Trovo. Este detalle, me gustan mucho los detalles así. Porque yo le pongo mucho esfuerzo a esto y es mi carrera y dejo horas acá y que alguien te lo valore. Además de todos ustedes, ¿no? Que siempre lo valoran. Pero que la plataforma en la que estás o el lugar en el que estás pasando la mayor parte del tiempo te lo valore, la sube muchísimo. Bueno, esto ya lo jugamos. Ay, 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 recontra Roli, mamahuevo. Che, pero esta gente no juega parkour, ¿no? ¿Juega carreras? Sí, pero juegan siempre. Es como estar automáticos. Dos carreras, dos carreras, un parkourcito. ¿Qué onda, Tirito? Mi amor, mi amor. Nah, se puso recontento cuando llegaste vos. Ni se pone así cuando estoy yo, ¿eh? Quedamos así, Gil. Colombiano, traidor. Ah, pero ¿estás jugando carreras? Sí, bueno, pero ya terminamos. Sí, sí, ya me quedaron. Triste un gol. Pero, capo, son carreras cortitas, abuelo. No es un level asia, no somos franco, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Pasa que como estabas jugando franco igual, dije, bueno, ya. Ya, está en el juego, como... Bueno, Rolitranco, mamahuevo. Escuchame. Pero la puta madre. Me olvidé que iba a decir, boludo. Tenía un tema para que hablemos y me lo olvidé porque no paran de hablar. La reconcha de su madre. No, boliviano. La puta madre, boludo. No, Julián, perdón. ¿Quién te preguntó, Celito? Están dando mierda. Pará, pará, estoy revivido. Escuchame, ¿vamos a jugar al Half Dead ahora? Sí, sí. ¿Franco? No, yo no. Listo, morito, guam. No, no, no. Igual estas carreras no me gustan para nada. Prefiero un parkourcito, pero... Ah, no, Rol, por favor. ¿Les puedo contar de la vez que me agarró el ataque al cuello que nunca lo conté, boludo? Porque me olvidé del tema que iba a hablar. No, fuera de joda. Saben que ya estrené el hospital Andorrano, boludo. Esto es una story time. No suelo contar mucho de mi vida privada. Sí, boludo. No suelo contar cosas de mi vida privada. Así que atentos. Contenido exclusivo en exclusiva. Resulta que... Porque yo me... Es una realidad que me sobre... Me exijo mucho, boludo, a mí mismo. Y no descanso. Por ejemplo, ahora estoy streameando... No jodo, diría Romel. No, no. Estoy streameando... Los viewers se lo pueden decir ellos mismos. Hace... ¿Hace cuánto aprendo todos los días seguidos? Sin parar. ¿Dos meses? Sí. Bueno, hace dos o tres meses. Dos meses y medio, vamos a poner para un punto medio. Que prendo todos los días sin parar. Todos los días. Con un extensible entremedio. Y no me estoy tomando descanso. Y también me exijo mucho. Y me presiono mucho. Porque siempre trato de hacer lo mejor. Siempre trato de ser el mejor en lo que hago. Siempre trato de hacer las cosas bien. Y esforzarme al máximo. Siempre. Aunque capaz no lo notan algunos. Bueno, no sé. Que sepan que lo intento, por lo menos. Y me agarró un bobazo. Esto fue hace cinco meses. Apenas me mudé a este nuevo departamento. Un mes después de mudarme. Encima venía cargando con la mudanza de país. Que no es fácil. Y un montón de cosas. Y con mi transición de Nimo. Que cuando se me fue el contrato de Nimo. Me quedé desempleado, básicamente. No, no en bancarrota. Pero desempleado. En bancarrota. Y un montón de cosas. Que recién empezaba en Trovo. Y era un nuevo lugar. Y que yo se me sumó todo. Y nada. Arrumbo, vaso, amigo. Me despertó un día duro del cuello. Y al otro día empeoró. Y tipo, movía así. Un poquitito al cuello. Y me agarraba como una puntada. Un tirón fuerte en todo el cuerpo. Que me... Pero... Pero sentía que me estaban clavando un cuchillo en la espalda. Pero eso también en causa del estrés, ¿viste? Bueno, y bueno, sí. Creo que ese fue el detonante principal. El estrés, brother. Cuestión. El 2 más 1. Llegó un momento en el que no podía más. No podía más. No me podía mover. Y... ¿Vieron los médicos andorranos? Bueno, en realidad eran bomberos. No sé... Están a morir. No sé cómo funciona en Argentina. Pero acá son bomberos los que manejan ambulancia y te van a buscar. Sí. Bomberos, eh. Épico. No son... Tipo, el conductor de la ambulancia es bombero y el que te... Porque me tuvieron que subir a una silla de ruedas, boludo. Literalmente. Y el que me puso en la silla de ruedas me puso a jugar al Rocket League, boludo. Eran bomberos. Que manejan ambulancia. No es que vienen con el coche bomba, boludo. Te imaginas un re quilombo. Ya, ¿cómo que bomberos, brother? Son bomberos los que manejan ambulancia, boludo. Porque creo que están más experimentados, ¿no? Que una persona que maneja una ambulancia. O sea, tipo, yo sé que en Argentina poner el chofer del SAME es... Puede ser un conductor... No sé si del SAME, pero... Los que suelen manejar ambulancias, corríjanme si estoy equivocado. Tengo entendido que el chofer es chofer. O sea, una persona que sabe manejar. Y el de atrás creo que es enfermero. Bueno, acá te vienen a buscar bomberos. Bueno, me llevaron al hospital. Primero acá me pusieron un... Acá le llaman collarín cervical. Si lo googlean les va a salir. Me pusieron un... Me lo he agargado. Sí, sí, me di cuenta. Me pusieron un cuello ortopédico de esos duros fijos. Y me llevaron al hospital. Encima la pasé re mal, boludo, en el hospital. Digo, en el... ¿Por qué? En la ambulancia. ¿Por qué, por qué? Porque Andorra es todo subida, bajada, montaña, curva. Y el bombero me decía, agarrate bien, agarrate el cuello porque... Tipo, está complicado acá la subida. Y él es todo subida, bajada y que esto... Pa, 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 todo curva. Y yo venía con el cuello hecho mierda. Pero... No, cuatro vueltas. Y me llevaron al hospital y me atendieron a la hora, ponele. Así que tuve una experiencia ya en un hospital de acá. Es más, no iba a un hospital hace años. Seis, cinco. Cinco, seis años. Dio la casualidad de que terminé en uno acá. ¿Qué más? ¿Tabas acá muriendo o no? No, no, no. No me agarró nunca más después. Me empecé a cuidar. Tengo un cuellito... Un collarín cervicándolo. Pero contá cómo fue adentro del... ¿Cómo atendieron? ¿Qué onda? Nada, entré... Todo muy bien. Madre. Sí, sí, sí. Me atendieron bien. El hospital es re lindo. Es re tecnológico. Igual está lleno de millonarios acá que pagan impuestos como para no hacer hospital. ¿No? Lindo. Encima somos pocos, obviamente, que te tienen que hacer un hospital bueno si no son unos hijos de puta, ¿no? El hospital es un laberinto, es enorme, güey. Pero, ¿tenían la cosa esta de... te pusieron la cosa esta de... parecía una lámpara? Para ir al hospital me pusieron el fijo, el de plástico, el duro, digamos. El de perro. Bueno, justamente así se llama. ¿Lo pusieron el perro? No, pero eso es una lámpara, güey. Es como una... Estás... Estás como una lámpara. Está el collarín cervical duro y el blando. Tipo, el duro me lo sacaron porque es de ellos, es de los bomberos. Y después me dieron el blando. Pará, estúpido. ¿Estás hablando de consteladores? Después, estoy hablando del collarín cervical. Después me dieron el blando que es el de goma espuma, que lo tenés en tu casa, que lo sacás y no lo usás con él. Son re pelotudos, ¿no? Olé, perdón. Tenemos 10 años cada uno, güey. Sí, sí. Espera. Imagínate, no costas 11 horas. Dale, dale, guajiro. Y soy ilegal aquí de aparte. Está bien. Bueno, la cuestión es que en un momento me empezó a hablar un enfermero en catalán y no le entendí un choto. Me dijo, Yo le dije, sí, sí. Le dije, y me vio como medio confundido, ¿viste? Me vio la cara. Perdón, perdón. Más o menos. Me vio la cara de confundido. Yo me quedé como, sí, sí. Me dijo, Que carro horrible agarré esto. Me dijo, ¿entendés? ¿Entendés un pico granado? Y le dije, más o menos. Y le dije, ¿me dijiste que esto se tiene que usar así, así? Sí, me dijo. Así que no le entendí, pero le entendí, ojo. ¿Cómo que no le entendiste? ¿Entendés? 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 ¿Me entiendes? Sí. Bueno, me hicieron una... Me hicieron... No, boludo. Me hicieron una placa. No, pero esto está lleno de atajos. Es una mierda esta carrera, ¿eh? Me hicieron una radiografía, creo, para ver si tenía algo heavy y no tenía nada. Y me dieron tres medicamentos. Tipo ibuprofeno y para la inflamación, porque tenía el músculo inflamado. Y otros más para músculos, que no me acuerdo cuáles eran. Che, qué tosco de mierda que es ese. ¡Uy, amigo! Estamos complicados el asunto, ¿eh? Ya, pues, Venezuela. Ah, sigue contando, Javier. Digo, Julián. Nada, eso. Después me fui a mi casa. Estaba lloviendo como la reconcha la lora. Me volví caminando. El hospital está acá cuatro cuadras. Y nada. Después me acuerdo que los dos días que le siguieron a ese, prendí stream. No, al otro día descansé. Y el otro prendí stream. Que usé la foto de un perrito con el cuello duro. Nada, nada, nada. No, no, estábamos muy hablando para una cosa. ¿Qué onda? ¿Eso fue apenas hiciste el alquilencible? ¿O no? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no tengo ni idea cuándo fue. Fue hace como cinco meses, boludo. Cuatro o cinco meses. Casi seis meses. Pero si lo dije al principio, huevón. Sí. No sé, me recuerdo. Me acuerdo que había gente que me preguntaba qué me había pasado. Esto no lo saben muchos igual lo que me pasó, ¿eh? Porque no suelo, repito, no suelo. Puso un tweet nada más, pero no grabé historia. No, no. Tipo, no hice todo un teatro, un show. Son cosas que pasan. Bueno, así que conclusión. Si no quiere que me pasen estas cosas, venga a la arma trobo, así descanso más tiempo. Me muevo a Andorra y me porto el cuello. Sí, igual más de uno hubiera lucrado con eso, ¿no? Sí, grave. Me muevo a Andorra y me porto el cuello. Tenés que haber sacado. Me agarró un ataque de cuello. Ay, pity de mierda. Casi muero por esto. Che, título re de video mal, ¿no? Casi muero por esto. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Alá, lo veamos, lo veamos. Necesito guillete. Después, story times que haya tenido acá también. Debería pensar, igual ya está por terminar la carrera, así que si les gustó mi story time y quieren saber más sobre mi vida privada, no lo van a saber. Pero capaz que alguna que otra anécdota les cuento. No, bueno, si les gustó esta historia, capaz que podría empezar a contar algunas anécdotas más. No sé si acá a Andorra o de cuando trabajaba en el hotel, que tengo un montón ahí para refrescar un poco. Cosas así que me hayan pasado. Os leeré en los comentarios. Che, me parece que NF esto. Sí. Tosquearon todo. No, broder, no puede ser que me cueste tanto jugar, broder. No, no termino en NF. No termino en NF. Bien, Julián. El pescado que comí, boludo, me hizo mal. Parezco franco. Ah, mentira, tengo un gallardo, me parece. Ah, no, un pollo, un pollo. Listo, un pollo, un pollo. Verga, termino en NF. Bueno, listo, story time. Ay, Dios, 10 santos, 10 santos, Julián. Quiebro el cuello y pasa esto. Y, pues, hay un pollo. Y, pues, hay un pollo. Que, entonces, la verdad.